Y cuando llegas a ese campus, te das cuenta de la realidad y es de las condiciones que tienen los jugadores europeos de ese juego. Cuando yo llegué a España y yo tuve los tres primeros entrenos, yo los entrené, yo decía, estos niños genéticamente no saltan, son chicos de genética muy blanca, no son rápidos, y tú dices, bueno, para lo que me trajeron, yo soy muy bueno, les voy a enseñar muchas cosas que le van a ayudar. Pero luego cuando entras a la siguiente clase, es que clase de IQ, cuando empiezas a ver clases de los partidos, cómo los ejecutan, la clase de estrapaces, de ubicación, tú dices como que, joder, esos niños tienen 14 años y yo tengo 19 y yo nunca pude haber hecho eso. O sea, jamás en la vida me han enseñado esto. Y te das cuenta cómo viene la formación de niños de 14 años que yo nunca tuve, ¿sí me entiendes? Que es lo que yo reitero mucho dentro de mis videos ahora y es la academización del baloncesto.